Así que debemos de cuidarnos y recordarle que miércoles, jueves, viernes, tendremos un pico de lo que es índice de contaminación por la rotación del mismo virus en todo lo que es nuestra área de San Francisco de Macorilla, porque ya está circulando, ¿verdad? Sí, sería bueno que tú explicara, Fulvio, más adelante eso que acaba de plantear, porque es un planteamiento interesante. Bueno, quiero aprovechar para saludar a Yerjan Lantiu, que hace un momentito ya está ahí con nosotros. Buenos días, Yerjan. Buenos días, buenos días, Amado. Buenos días, Francis. Buenos días a Fulvio. Y buenos días a todo el equipo que está trabajando muy duro desde hace mucho tiempo para que este programa esté en el aire desde nuestras casas. Gracias, gracias a Telenor. Mira, me comunicaron, me comunicaron ayer en la tarde que te vieron en la esquina. ¿En China? En la esquina, en la esquina, en la esquina, en una de las esquinas de tu casa, sentado. Sí, sí. Mira, tengo. Es lo único que uno puede llegar. Así es. Uno se da un paseo por la cocina, por la sala, por la habitación. Sí, sí. Bueno. Buenos días a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Aquí estamos en un día más de esta cuarentena en la República Dominicana y en el mundo. Adelante, Amado. ¿Qué? Cómo no. Gracias a ti, Yerjan. Y buenos días, Carolina, que también acaba de integrarse al panel. ¿Cómo estás? Buenos días, Carolina. Muy bien, gracias. Buenos días, Amado, Francis, Yerjan, Fulvio. Buenos días a toda la gente que nos ve, que está con nosotros tempranito, como siempre. Gracias por estar con nosotros en este espacio de mañana. Gracias. Bueno, y vamos a ver, lo voy a, lo voy a meter en un tema medio espinoso un tanto, ¿verdad? Vamos a ver las cifras oficiales versus lo presumible de contagiados y fallecidos por el virus del coronavirus. De acuerdo con los datos oficiales dados por el Ministerio de Salud ayer, nueve casos nuevos se registraron en la provincia de personas diagnosticadas positivas con el coronavirus, así acumulando 141, en tanto que los casos de fallecimiento, según el Ministro de Salud, llegó a una persona, o sea, un solo fallecido, según el informe del Ministerio. De forma extraoficial se conocieron otros descesos sin confirmación de la causa de muerte, aunque se presume fueron debido al COVID-19. ¿Entienden ustedes, las cifras difundidas son reales? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Podrían las autoridades estar manejando la información de una forma quizás no muy transparente? Tercero. ¿Qué ventaja habría en manipular esta información en caso de que se considere que así sea? Y si no es así, ¿por qué la falta de confianza en las informaciones al respecto? Ahí están las interrogantes. Vamos a ver si entramos al debate de estas y otras que ustedes pudieran contar. Adelante. Desde un principio nosotros hemos visto, y San Francisco sobre todo, amado, y toda la gente que nos ve, donde hemos tenido un importante nivel de propagación del virus, donde hemos visto desde un principio que hay una cantidad de gente que se nos muere, y nosotros nos preguntábamos, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que tanta gente se está muriendo de pulmonía, de paro respiratorio? O sea, ¿qué está pasando en San Francisco de Macorís? Y nosotros teníamos desde el principio, escuchen bien, los informes de que no estaba muriendo tanta gente, o al menos como nosotros entendíamos, al menos en San Francisco de Macorís. Y esto de alguna forma ha sido la constante. Ha sido la constante. ¿Por qué? Porque vemos que en esos informes oficiales que se rinden día a día, no va de la mano si se quiere con nuestro pueblo. Y aquí vemos que se mueren dos, tres, cuatro, y hasta cinco gente se han muerto en un día. Y cuando vemos las informaciones oficiales, cuando vemos las informaciones oficiales del ministro de Salud Pública, que dice que solo murió uno, tú dices, bueno, ¿pero qué es lo que pasa? Entramos a lo siguiente, que de hecho el mismo lo ha dicho, el mismo ministro. Bueno, es que si no se le hacen pruebas, yo no puedo venir aquí a decir que esa persona murió de eso, ¿cierto? Como bien sabemos que se le pone una nota posiblemente de COVID, posiblemente murió de eso. ¿Qué tenemos nosotros como resultado de esto? Que no vamos a tener, ni tenemos claro, el daño o el impacto que esto está teniendo. Con el nivel o la cantidad de muertos, la cantidad de gente infectada, entonces tendríamos de seguido que los datos que se están arrojando, los datos ofrecidos por nuestro ministerio, no son los correctos, no están totalmente ciertos. Porque a nivel estadístico, si tú digas una cifra, no que son esto, pero que no pude contabilizar a aquellos, no estás dando una información real. Y eso es una debilidad que ha debido de trabajarse desde un principio y que no se ha hecho. Y cierro diciendo esto, otra de las cosas que a nosotros nos sorprende y que le hemos tocado como en dos ocasiones acá, es la tasa de mortalidad de República Dominicana, solo Ecuador está por encima de nosotros, la situación de Ecuador es terrible. La valoración del gobierno dominicano en torno al manejo del coronavirus también está en la tercera posición como la peor valorada. Y a nivel en América Latina, y ante todo eso tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el manejo que están teniendo las autoridades? No nos estamos haciendo las informaciones reales. Y esto es muy preocupante, señores. De hecho, vimos un video que se hizo viral en el día de ayer de nuestro amigo Kequi desmintiendo de manera firme y citando caso por caso de personas que han muerto acá, que él no las ofreció en el último informe. Pero mire, antes de que tú cierres, antes de que tú cierres, perdón. Eso que tú dices, Carolina, no podría procurar evitar el pánico. El hecho de que aquellos casos no confirmados con pruebas, el ministro diga, bueno, yo no puedo alegar que dé el COVID porque no tengo a mano la prueba. Falleció, pero no puedo decir que... No lo puede alegar. No podría, no podría eso, no, por favor, oye, no podría eso estar procurando evitar el pánico. Si la sociedad entra en pánico, ¿qué podría pasar? Le dejo eso a ustedes. Mira. Pues sería una irresponsabilidad, solo digo eso. San Francisco de Macorís es un pueblo pequeño. No te oí, Carolina, pero bueno. Sería una irresponsabilidad si es buscando evitar el pánico. Nosotros no estamos para evitar pánico. Necesitamos la realidad. No comparto tu posición, pero bueno, te la respeto. San Francisco de Macorís es un pueblo pequeño. La mayoría de la gente se conoce. El Hospital San Vicente de Paul fue destinado para atender enfermos de COVID. Se le haga o no se le haga la prueba, porque en el hospital no están haciendo pruebas. Y se entiende que los fallecidos que salen del hospital es por COVID, aunque le pongan otra cosa. Nos tomamos el tiempo e hicimos un trabajo con los fallecidos en el cementerio La Mercedes en el mes de marzo. En el cementerio Getsemaní en el mes de marzo. Los datos que voy a dar no incluyen el cementerio privado, porque no los tengo. En marzo fueron enterradas 23 personas en las Mercedes y 77 en el Getsemaní. ¿Qué dicen esas actas de difusión? 27 de esos fallecidos fueron por COVID. Se le hizo la prueba. 27 fueron por COVID en el mes de marzo. Eso son los oficiales, ¿verdad? Sí, 28, 28 de esos fallecidos en marzo fueron por insuficiencia respiratoria, neumonía. A eso no se le hizo la prueba. Y casi todos procedían del hospital San Vicente de Paúl. En ese cementerio faltan cinco actas por entregar, porque los familiares simplemente iban y lo tiraban. Decían, fue por COVID que murió, después le traemos la acta, no queremos ni ponerle las manos. Y en Pimentel, en el mes de marzo, comprobado, fallecieron cuatro. Si nosotros sumamos los que fallecieron aquí en San Francisco de Macorís, 27 por COVID confirmado, 28 por insuficiencia respiratoria y neumonía, ya me está dando 55. Más de los cuatro que fallecieron por COVID en Pimentel, son 59. Más de las cinco actas que faltan, que los familiares dicen que fue por COVID, son 64. Esta es la realidad. En San Francisco de Macorís, en el mes de marzo, solamente en el mes de marzo, y ustedes pueden observar que en los boletines que da el ministro de Salud Pública, lamentablemente, estas cifras son totalmente diferentes. Cuando aquí fallecen en el hospital San Vicente de Paúl, cuatro personas, cinco personas, seis, siete, ocho, en el informe aparece un fallecido. ¿Cuál es el interés de a esos enfermos que están en el hospital San Vicente de Paúl no hacerles las pruebas y poner insuficiencias respiratorias? Simplemente, a lo que yo puedo observar, la estrategia desde el lunes de la semana pasada es cambiar las estadísticas en el índice de fallecidos versus contagiados. ¿Y cuál sigue siendo el problema? El problema sigue siendo la falta de pruebas. Ayer me llamó un amigo de un centro médico solicitando conseguirle una prueba porque el centro no tiene, no tienen pruebas. Y bajo esas condiciones, con estas estadísticas totalmente diferentes, ahí es que entra la desconfianza del pueblo, entra esa falta de veracidad en los informes gubernamentales. ¿Qué están persiguiendo? Bueno, aparte de esas estadísticas, no sé. No sé, simplemente no sé. Porque si nosotros observamos los países internacionales, ellos dan la estadística sea cual sea. Ahí usted puede creer en las estadísticas. Hay 300.000 infectados, han muerto 10.000. Y se lo prueban y se lo entregan a quien quiera. Así que se debe de enfrentar cuando hay este tipo de suceso. Esto es una guerra biológica. Así que se debe de enfrentar con sinceridad. Porque hay que continuar dándole seguimiento a esas personas que estuvieron cercanas, a aquellos que están contagiados. Pero si no sabemos nada, se va a seguir la contaminación igual. Y cierro con eso. Esas son las estadísticas que tengo. Se las puedo demostrar a cualquiera. Con las copias de las actas también se las puedo entregar a quien quiera. Pero lamentablemente en esas estadísticas gubernamentales yo no creo. Bien. A propósito de lo que decía la compañera Carolina y Fulvio, nosotros dijimos aquí hace, creo que ayer, que el fin de semana pasado en una fuente de entero crédito del Hospital San Vicente de Paúl. Yo le preguntaba el sábado en la mañana y esa persona me decía, mira, desde el turno de ayer, que era viernes, al sábado murieron cinco personas de los que estaban internos por COVID. Estamos hablando de una fuente de primera. ¿Y qué resulta? Cuando vemos las estadísticas que está dando el ministro, resulta ser que se muere una persona en el fin de semana completo. Pero parece que al propio ministro se le olvidó incluir ahí, lamentablemente, a la esposa del señor gobernador y a un doctor que había fallecido aquí en esos días. Bueno, Rafael Reyes. Rafael Reyes. También se le olvidó, aparentemente, incluir a las demás personas que habían fallecido aquí en San Francisco de Macorís ese fin de semana y dijo que solamente había un fallecido. Y como decía Amado, la pregunta, ¿cuál es la ventaja? ¿Qué es lo que se gana? No diciendo la realidad. Por ejemplo, decía Carolina que hay gente que no se le ha hecho la prueba. ¿Pero qué pasa? Las muertes por COVID son muertes que son bastante claras. Son incluso a todos le hacen la radiografía, a lo que le decimos placa. Y se dan cuenta de que hay cambios, cambios bruscos en los pulmones. Eso no es a lo loco, porque aquí está todo el mundo informado ya de todo esto. Y le ponen insuficiencia respiratoria. Exactamente. Entonces, si es importante para uno no entrar en el mundo de la especulación, investigar y ojalá las autoridades de aquí funcionen en esa parte, nos puedan facilitar las estadísticas de muerte por insuficiencia respiratoria de meses anteriores. Por ejemplo, de enero, diciembre y de ahí para atrás, por lo menos de seis meses, para uno hacer una comparativa de cuánta gente moría antes de que entrara el COVID en la República Dominicana por insuficiencia respiratoria. ¿Tú sabes cuántas fueron en marzo, Jerián? 28, 28, pero lo importante de eso, Julio, sería saber cuántos morían antes para uno no entrar en el campo de la especulación, porque las estadísticas te van a decir a ti si en noviembre, por ejemplo, murieron 25 de insuficiencia respiratoria. Entonces vemos que sería algo que es prácticamente normal y tú lo que harías es una comparativa. Pero si en meses anteriores a la entrada del COVID se morían, por ejemplo, uno o dos mensuales, entonces te vas a dar cuenta de un cambio brusco. ¿A qué tú le vas a indigar eso al COVID? Porque los médicos saben. Cuando ellos le hacen la radiografía a las personas, saben que hay un cambio. Yo no soy médico, ¿verdad? Pero hay todos los reportajes de los cambios que sufren los pulmones de cada paciente cuando están afectados de COVID. Y entonces sería importante también que los médicos, atención a los médicos que están trabajando ahí, ustedes pertenecen a un gremio. Si ustedes saben lo que está sucediendo ahí, tienen que denunciarlo al colegio médico. Y el colegio médico tiene que salir en esa denuncia, tiene que hacer esa denuncia. Si no se están contabilizando los casos como debe ser, entonces los médicos están en la obligación de informarle a la población a través de su gremio lo que realmente está pasando. Y con eso concluyo. Precisamente, Jeter, para hablar ahí, un puntito, Francis, para aportar. Precisamente, en los meses anteriores, las muertes por insuficiencia respiratoria no pasaban de tres y de cuatro. Se ve que hay una desproporción cuando entra el mes de marzo. Así es. Bueno, miren, la verdad que no me animo a hablar y a querer escuchar más estadísticas de muerte. Quisiera escuchar estadísticas de sanación. Es muy triste, muy duro. Lo que sí se refleja es que la autoridad esconde su fracaso, esconde sus debilidades, trata de esconder su ineficacia. Y eso para mí es mucho más importante que seguir hurgando las páginas de las pérdidas humanas. Porque, en definitiva, yo lo dije al principio, no le di énfasis en que había que hacer pruebas para poder determinar una población y poder encontrar un pico. Si no hay pruebas, va a seguir a la suerte y al ojo por ciento de los médicos que hacen un esfuerzo extraordinario por rebasar la enfermedad en las personas. Para mí es altamente preocupante y que no estemos discutiendo de la verdad o no de la autoridad cuando da información. Sabemos que es más. Pero ¿hasta dónde el Estado está obligado a regular esas informaciones? Precisamente por esto, por lo que genera en inquieta a una población. Nosotros debemos de procurar, ciertamente, con las críticas que se han hecho, de que la autoridad de salud, aquí, en especial San Francisco, especialmente San Francisco, demuestra de liderar y controlar la enfermedad. Nosotros ahora estamos en incertidumbre en nuestras casas. Nosotros estamos ahora en dolor constante por la pérdida de tantos amigos y personas por esta realidad. y seguimos teniendo eventos que lo estamos presentando en videos y en cosas de que la gente aún no hemos aprendido a convivir en este periodo de cuarentena para buscar ya sea alimento, ir a la farmacia, la gente se sigue aglomerando, la gente cuando va llegando, se van ellos mismos se van juntando y es como ilógico, nadie quiere estar distante, nadie quiere decir algo raro. Yo veo las, he visto la fila, ¿por qué hacen así, se aglomeran? Gente que deben tener otro nivel de conciencia. Me estoy refiriendo aquí cerca de la salida a Santo Domingo. En los supermercados. No tanto en el supermercado en la ciudad, que ha sido otro desastre. No por el supermercado, sino la misma gente. La gente debiera de estar a metros de distancia cada una y no lo están entendiendo. Siguen como Pedro por su casa. Entonces, señores, ¿hasta dónde es prudente que la autoridad tenga control de estas informaciones? Porque me ha dado grima si partimos de la información que tienen los cementerios al enterramiento de personas en un periodo determinado y creo que ciertamente la fuente más expedita en estos momentos cuando no se te da a ti la información. Porque el cementerio sí sabe por qué recibe y cuánto recibe. Porque le llega allí la defunción. Espero en todo esto que hayan verdaderamente, que hay un verdadero control de la autoridad de la realidad del virus en San Francisco de Macorís. Que de una vez y por todas la incertidumbre sea relegada por una verdadera información y que la gente cada vez más adquiera conciencia para convivir en esta realidad porque tenemos necesidades, tenemos que salir a comprar a la farmacia, tenemos que ir al supermercado. pero al hacerlo, hacerlo con con verdadera conciencia. Gracias, Carolina, tú tienes un mensaje para nosotros. Así es, son las siete y media. Siete y media.